Buenas tardes, en mi carácter de fundadora del Centro Pedagógico Cultural de Investigación Etnolúdica Museo del Juguete Étnico, Ariel Cusen, tengo el agrado de dar inicio a este conversatorio acerca de un juego poco conocido a nuestros países en el ámbito cotidiano que fue defendido durante el dominio inca a través del Capacñán en toda la extensión del Tahuantizuyo y también llegó al intercambio a otros pueblos que tuvieron contacto con los incas. A estos juegos se le conoce con el nombre de Guairo, Pichka, entre otras denominaciones. Me acerqué al tema al partir del año 2000 cuando el investigador argentino doctor Jorge Fernández me propuso realizar el estudio de una pieza hallada en la cueva de Aichol en la provincia de Neuquén. La investigación básicamente fue un proceso de revisión bibliográfica y de cierto acercamiento a la práctica del mismo a través de toda la documentación existente de la cual los más destacados investigadores en el tema de América que están aquí presentes en este conversatorio fueron parte de las fuentes utilizadas. A ellos les agradezco la posibilidad que me dieron durante estos meses de conversar y también de aceptar ser parte de este conversatorio en el cual nos proponemos difundir las investigaciones acerca de este juego por ellos realizados. También agradezco a las instituciones que apoyaron en nuestros países este conversatorio. La práctica del juego forma parte de distintos rituales en el mundo andino y en el ámbito territorial ecuatoriano fue estudiado por el destacado investigador Santiago Ordóñez Carpio quien es licenciado en historia por la Universidad de Cuenca Ecuador máster en ciencias sociales con mención en antropología e historia andina del centro Bartolomé de las Casas de la escuela andina de posgrado de la Flaxo Cusco Perú actualmente se desempeña como profesor de la facultad de artes en la Universidad de Cuenca ha desempeñado entre otros cargos el de coordinador del proyecto preservación conservación y puesta en valor de la reserva de artesanías de América y también fue director de investigación del centro interamericano de artesanías y artes populares CIDAP en Ecuador ha sido profesor de la facultad de ciencia de la hospitalidad de la Universidad de Cuenca director técnico historiador y coordinador del área de patrimonio cultural inmaterial de la regional 6 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador profesor de la facultad de filosofía de la Universidad de Azuay consultor del departamento de arqueología urbana del municipio de Cuenca Ecuador director del museo universitario de la Universidad de Cuenca y posee además una serie de investigaciones conferencias y publicaciones en el tema religiosidad y ritualidad del mundo prehispano y sus continuidades en el mundo contemporáneo sobre patrimonio cultural patrimonio cultural inmaterial arte popular entre otros este prestigioso investigador nos acerca el tema las adaptaciones de una práctica ritual panandina en el norte de los andes el caso del huairu en el ecuador los dejo con el investigador magister santiago el micrófono no se escucha santiago el micrófono hola me escucho muy buenas tardes bueno en primer lugar quiero agradecer al museo del juguete y particularmente a estela quien ha tenido que nos ha invitado en realidad a compartir este espacio sobre un tema al que personalmente dedicado varios años ya sí yo creo que más de una de una década sí de estudio de manera más o menos intermitente pero con con muchos espacios de continuidad en a lo largo de este tiempo y en cierta forma esta invitación lo que me está haciendo es retomar el tema un tema que en realidad le había dejado un poco al lado desde hace un par de años atrás y voy a hablar el día de hoy como decía estela de un juego que es poco conocido poco difundido en el área andina contemporánea pero que en realidad merece el calificativo este de pan andino porque se encuentra prácticamente en todas las regiones de la cordillera andina y no únicamente estoy refiriéndome a la cordillera en el sentido de la cordillera de los andes del sector montañoso sino que en el caso ecuatoriano al que voy a hacer referencia se extiende según algunas referencias de inicio del siglo 20 hacia sobre todo hacia la región amazónica y hacia la región costera en donde existen evidencias de otro tipo de prácticas que muy probablemente y de esto entiendo que hablarán probablemente los los compañeros de del museo de pachacamac sí cuando hagan referencia a prácticas en las zonas costeras del área andina voy a hacer una pequeña referencia a este tipo de prácticas sobre todo a través de algunas gráficas de instrumentos lúdicos similares al guairu de otra materialidad pero que podrían tener conexiones en cuanto a la utilización de de estos elementos y quiero en primer momento hablar de algo que probablemente tendría que redefinirse en el momento en que nosotros hacemos referencia a una práctica como la del guairu si quiero hacer referencia a esto de el juego a ver este tipo de prácticas si bien tienen una alta función ritual si generalmente son conocidas como juego incluso por buena parte de los investigadores que a lo largo del tiempo han dedicado a entender este tipo de práctica desde hace prácticamente 100 años atrás y estoy haciendo referencia a paul rivet a rafael karsten a nord es que igual da una serie de investigadores que a lo largo del tiempo se han dedicado a este tema si ellos le llaman juego si pero yo creo que este juego tiene que ser no reemplazado pero si entendido como un juego en el sentido de una práctica ceremonial altamente ritualizada en el mundo es decir no juego únicamente en el sentido de una práctica que tiene que ver con la diversión con un sistema que permite pasar el tiempo como va a ser calificado en algún momento y ya les voy a explicar de por qué estoy haciendo referencia es un poquito más adelante sí pero en todo caso simplemente traten de pensar que si bien este tipo de prácticas se le llama el juego del guairu en el caso ecuatoriano el juego de la pichca si en los andes del sur perú bolivia sí y incluso en el norte argentino y chileno al parecer hay referencias de abuso de este nombre estoy haciendo referencia a un elemento altamente ritual que va a tener connotaciones asociadas en el caso ecuatoriano contemporáneo sobre todo con el mundo funerario con el mundo mortuorio del que les va a hablar muchísimo elsa en la siguiente conferencia en todo caso como yo les digo estoy haciendo referencia a un elemento que viene del mundo prehispánico sí pero que al ser un elemento pan andino como les digo que se encuentra en todas las regiones de los andes sí con una serie de variantes y no podemos entender este tipo de elemento como un elemento que puede ser entendido de una sola manera no se está compartiendo la pantalla hola sí se está compartiendo sólo podrías capaz que ponerla completa está tu rostro solo y completa no perdón sí 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 ahí está gracias santiago perfecto sí entonces como les decía allí tienen unas fotografías de cuatro dados white sí como se les conoce nuevamente el nombre dado nos hace dado nos hace referencia a un juego lúdico en el sentido de diversión el dado que nosotros utilizamos comúnmente para jugar y elementos de este tipo y probablemente el empleo de este término sí hace referencia también al parecido sí al parecido físico que tiene con el dado no por la forma no es cúbica como pueden ver aquí pero van a ver cómo en cada una de las caras van a tener marcados elementos que hacen referencia a caracteres numéricos sí que podría ser un elemento altamente importante ahora qué nos queda nosotros del mundo prehispánico en la práctica contemporánea del juego del guairo en el caso norte de los andes en el caso ecuatoriano y lo que nos queda de este tipo de elementos son más bien transformaciones que tienen que ver con elementos que quizás están anclados en el mundo prehispánico como por ejemplo la repartición de bienes la toma de posesión de bienes sí hay una serie de pequeños relatos dentro de crónicas coloniales está bernabé covo murúa el mismo garcilazo de la vega guamán poma de yala en algún momento sí y pequeños fragmentos incluso hay actos sacramentales y obras teatrales de origen colonial colonial como por ejemplo juan destinosa medrano en el caso de del perú colonial siglo 16 17 en donde se hace referencia al juego del guairo justamente como elementos en donde se dan una serie de connotaciones como la repartición de bienes como la belleza asociada con la suerte la belleza femenina asociada con la suerte frente a una dama que tiene el nombre de guairo por ejemplo sí o elementos en donde el guairo se convierte en una especie de oráculo sí es decir elementos en donde el ínca que se hace referencia puede ver allí si es que va a ganar o a perder un territorio o una batalla o un juego o una joya o elementos de ese tipo sí entonces qué es lo que nos queda hoy en el caso ecuatoriano son como la herencia y la transformación de esos elementos en el momento en que asociado a un elemento como la muerte que es lo que nos ha quedado hoy en el caso sur ecuatoriano sobre todo sí este tipo de elemento tiene connotaciones en donde todo lo todo lo que tiene que ver con la transformación con el paso entre dos momentos estar vivo y pasar a un mundo posterior al mundo terreno sí que va a estar ejemplificado incluso gráficamente en el caso de la práctica del guairo de las del en la provincia de las try particularmente sí a través de una incorporación tardía probablemente colonial tardía sí que se llama el cuadro de almas al que también voy a hacer referencia un poco más adelante en todo caso y hoy en día tenemos una práctica que si bien se ha transformado mucho y probablemente no va a tener mucho que ver con elementos con como aquellos que mantiene hoy en el perú de los que nos hablará el doctor salomon o como el dado de que ubicado en argentina del que va a hablar estela o el caso chileno si van a ver siempre ciertos elementos que permiten como asociar este tipo de prácticas a los elementos que se mantienen en el caso en el caso ecuatoriano ahora cuando yo les hablo del mundo prehispánico de una serie de prácticas aquí pueden ver una serie de dados a ver aquí tienen elementos completos de un dado ubicado que se encuentra en la reserva de un museo arqueológico en la ciudad de cuenca sí y pueden ver cómo estos dados son cúbicos en este caso elaborados de cerámica formalmente no tienen prácticamente nada que ver con el caso del guairo aunque mantienen el tema de numérico sí marcados marcas de 1 2 3 pueden ver aquí cuatro marcas cinco marcas y una marca sin gráfica sí exactamente igual que la que se mantiene en el caso de los dados guairo que vamos a analizar sí y en el caso de otro dado otro tipo de marcas cruces equis y demás sí este tipo de dado aparentemente según la información acrónica arqueológica aunque se encuentran sin el contexto en el que fueron ubicados esos objetos aparentemente provienen de la zona costera del ecuador sí y si no me equivoco en la publicación en este libro lindísimo de Anne-Marie Hockenheim sobre iconografía mochique en el caso peruano aparecen en algún punto sí dados muy similares a estos y probablemente en Pachacamac también existen elementos similares a estos entonces en cierta forma hay una dispersión de prácticas que si bien son lúdicas también tienen otro tipo de sentidos probablemente similares a los que les voy a hablar ahora frente al tema del guairo pero en todo caso vale la pena mantener mantener en nuestra memoria sí el tema este de la importancia del número 5 a ver recuerden ustedes que el nombre que recibe del perú hacia el sur de esta práctica pichcay sí 5 la traducción al castellano sí y precisamente es el número máximo que tiene este tipo de dados en el caso ecuatoriano tiene cinco caras marcadas que van del 1 al 5 al que se suma una cara sin marca sí una cara que podría ser referencia incluso al en términos matemáticos al número 0 a la ausencia de valor sí que en el caso ecuatoriano va a recibir el número el nombre de yuchu sí yuchu o desnudo o llampu liso como le digo como como se le llama también sí pero en todo caso es otro tipo de dados que asociados podrían vincularse a una serie de prácticas que se encuentran regadas por el mundo andino por el espacio andino sí y que podrían tener sentidos frente a la a la comprensión de estos elementos a través de de del estudio de es que se trata de encontrar las conexiones que se encuentran atrás pero sin olvidar esto que les digo el lo lúdico únicamente como un tema de diversión sí debe ser un poco dejado de lado que si no más bien debe ser entendido como un vínculo que se cree entre lo lúdico pero lo lúdico ceremonial lo lúdico ritual que le da un sentido completamente diferente al de simple juego por diversión que son como necesidad alguna de las interpretaciones que se han dado a lo largo de tiempo ahora aquí pueden ver un dato que entiendan qué es lo que produjo mucho desde los cambios recuerden que hubo todo un proceso de expiripación de la latrías del que todos hemos oído hablar en algún momento sí en el mundo colonial y para acá para la zona sur del ecuador sí y encontré yo hace unos años un documento interesantísimo sí dentro de un proyecto que tenía que ver con un sínodo diocesano sí una reunión de obispos de la región sur del ecuador fechada hace menos de un poquito más de cien años atrás 1914 sí en donde fíjense cómo hay una orden es muy tarde en el tiempo 1914 es una época realmente reciente sí pero hay una expresa orden desde la iglesia católica de la prohibición de juegos asociados con la muerte que es en donde se mantiene el guayru en el mundo contemporáneo ahí les he marcado yo con con otro color en la lámina el tema de lo se prohíben los juegos indecentes y dentro de esto habla de el lavatorio de los difuntos el 5 si la práctica es que de que cinco días luego de la muerte si en donde se juega el guayru además si se lavaba el cuerpo del difunto se lavaba la ropa del difunto elementos de ese tipo prácticas como echar tierra sobre el muerto y una serie de prácticas en donde se cuenta como todos estos elementos van a terminar si convergiendo en algún momento en la transformación de la práctica sí y en una transformación que para sobrevivir tuvo que cristianizarse y como ha ocurrido con una cantidad increíble de prácticas en el mundo andino pero esta clínica cristianización al mismo tiempo que incorporó una serie de elementos y también hizo que estos elementos tengan que adaptarse es decir es un cristianismo híbrido si ustedes quieren sí y esto va a ser patente en las prácticas asociadas a los elementos físicos del guayru sí entonces qué es lo que compone al guayru el guayru en el caso ecuatoriano sí básicamente está compuesto por tres elementos sí uno que es invariable y que por lo que veo es invariable en el área andina sí la presencia de un objeto físico al que hemos llamado dado sí dado el dado guayru sí que por el parecido como les decía con el con este dado que llegó en el mundo colonial acá sí y por el número de marcas que van indicando valores numéricos aquí tienen un dado guayru fabricado en hueso como casi todos los dados guayrus ecuatorianos sí están fabricados en hueso aparentemente en hueso vacuno los modernos existe toda una serie de tradiciones orales si bien no se han hecho estudios osqueológicos para saber de qué de qué cuál es el verdadero material de los dados aparentemente arqueológicos ya les voy a hablar de eso también sí este tipo de de dados ustedes pueden ver que están fabricados en probablemente la tibia de uno de los animales les digo los más modernos son sin duda de ganado vacuno siguen fabricándose todavía sí pero al parecer hay toda una serie de relatos que hablan de que estuvieron en algún momento fabricados de hueso de auquénidos hueso de llama particularmente sí hay toda una discusión entre paul ribet y no recuerdo norte si no me equivoco así en donde el uno decían que eran de llama y el otro decían que era de vaca el material y se centró en eso la discusión sin entender otros elementos de importancia que se encontraban atrás y como les decía en la tradición oral local sí es muy está muy difundida la idea de que estos dados están fabricados de hueso humano y es decir de 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 canillas humanas sí que le dan directamente una connotación asociada con elementos de valor ritual sí este tipo de dados son escasos si ustedes quieren es un material que se encuentra sobre todo en contextos etnográficos en los museos como elementos bastante contemporáneos pero en todo caso la gente cuando observa que alguien externo a las comunidades posee un elemento de este de este tipo sí y les llama la atención particularmente yo recuerdo cuando hacía trabajo de campo en una de las comunidades cercanas de la ciudad de cuenca sí una persona de avanzada edad ya una una señora me acuerdo que literalmente me recriminó y el hecho de que yo tuviera en mi poder un dado guairo y que era un dado que me había prestado un museo para para el desarrollo del trabajo de campo usted no puede tener ese objeto porque porque implicaba una cierta falta de respeto al valor sacro que tenía ese elemento dentro de la lógica común y entonces qué hace el dado guairo y el dado guairo lo que va a hacer es permitir el conteo sí de los puntos que se van a ir obteniendo en el juego cuando se juega se juega cuando alguien muere se juegan las comunidades campesinas hoy prácticamente ha desaparecido lamentablemente este elemento pero todavía se conserva en ciertos puntos y qué ocurre cuando alguien muere se reúne la gente y la gente en el velorio se supone que los familiares cercanos según relatos de karst en 1930 más o menos dice que no juegan los familiares cercanos del difunto juegan la gente que va a dar el pésame en una especie de velorio si ustedes quieren que las crónicas coloniales mamampoma por ejemplo son como el pacarito que van a dar el pésame llevando bienes para ayudar a la familia del muerto y elementos de ese tipo y esta gente es dividida en dos grupos y los dos grupos que podrían hacer referencia también a otros elementos de organización de organización espacial andina como el anan y el uri y elementos de ese tipo si van a estar dirigidos por una persona que hace un poco de capitán del juego el calle y como se llama y este calle y va a controlar que los juegos mantengan las reglas y el juego va a ser el dado perdón va a ser lanzado al aire si en medio de un contexto ceremonial si y de un espacio ceremonial que es una especie de de tela si de 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 manto que es colocado en el piso en donde cae el dado y fuera del que no tiene sentido la la jugada del guayro y se cae fuera de eso se repite la tirada y lo que se va a intentar es sumar cinco en base a tiradas consecutivas del dado cinco recuerden nuevamente que ya hablaba del valor del cinco que es un tema que queda pendiente para el final como una interrogante si abierta frente a esto si y por otro lado la máxima tirada que se puede alcanzar es que el dado caiga parada si yo tengo aquí un dado guayro si y el dado guayro cuando luego de la lanzada física cae sobre este superficie sobre este manto al que hago referencia cae de este modo es implica la ganancia automática es decir se lograron todos los puntos que se podían lograr y se gana y ya vamos a ver qué es lo que se gana porque es la parte que de nuevo le vincula con el mundo prehispánico sí pero en todo caso uno puede ir sacando el uno el dos el tres el cuatro y va a ir sumando puntos se van a ir sumando los puntos en el tablero que es el elemento del que les voy a hablar a continuación sí pero existe una tirada que no es conveniente una tirada que es cuando cae la cara sin marcas sí el yuchu como se llama el desnudo sí o el otro nombre es liampu que en quichu significa liso liso al tacto sí pueden ver que es una marca que equivalría en términos occidentales al número 0 si ustedes tienen es decir no sacó nada esa es la peor tirada que alguien puede sacar y eso implica que el calle y el capitán del juego según referencias de la década de los 30 de cárcel sí en el caso ecuatoriano implicaba que quien sacaba esa marca sea castigado físicamente sí mediante golpes sí con vetas de cabulla o con las manos sobre la mano de quien había lanzado esto implica una sanción implícita entonces cuando caía parado el dado sí implicaba la ganancia absoluta si ustedes tienen esa mecánica es una mecánica realmente simple sí realmente simple muy parecida a la de nuevo a la de los juegos occidentales como el parchís con sus juegos de tablero donde se lanza el dado y se van siguiendo una serie de pasos para ir haciendo las marcas hasta llegar a un punto final que va a implicar la ganancia ahora se supone que dentro de según las prácticas y referencias nuevamente le estoy nombrando aquí a rafael carsten sí que estudió a inicios del siglo 20 en la primera mitad del siglo 20 este tema en el caso ecuatoriano sí pero él plantea que según los practicantes decían que el alma del muestro que estaba presente en la práctica del juego se metía dentro del dado es decir era como que este dado estaba poseído por el espíritu del muerto sí y esta alma del juego que poseía el dado iba a ayudar a que la gente gane o pierda de acuerdo a la voluntad que le tenía a la gente que estaba jugando en su velorio es decir si es que tenía animadversión a la gente que estaba jugando si esta gente iba a perder y si eran gente a la que le había apreciado en vida o elemento sensitivo le iba a hacer que gane que es lo que iban a ganar iban a ganar las pertenencias del fallecido si animales del muerto si la vestimenta del muerto cobijas herramientas elementos de ese tipo que iban a ser repartidos si este es un elemento que se asocia directamente con prácticas de repartición si que se encuentran también en documentación etno histórica de origen colonial si entonces esto marca un paso importante en este en este en este contexto y ustedes pueden ver aquí como el mismo carsten habla de como vean los indios me dijeron que el alma del muerto se esconde dentro del dado hay entonces literalmente era como que se encontraba si como en posesión del objeto que iba a ayudar a la ganancia o la pérdida si es claro quienes ganaban iban a ganar bienes y quienes perdían si iban a perder iban a tener que rezar si les hablaba de la cristianización de la práctica si y los perdedores del juego van a tener que rezar padres nuestros si que es un elemento un poco contradictorio desde una lógica occidental porque rezar padres nuestros implica para un cristiano implica un elemento de de premio no de castigo pero que se invierte y esto termina convertido en un elemento de sanción de castigo aquí les he puesto yo algunas gráficas de 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 dados que se encuentran en museos aquí en el en el área de cuenca como les digo son muy escasos son realmente objetos que se encuentran muy poco en el en este espacio sí y pueden ver este es un elemento muy antiguo por el desgaste que tiene el el objeto pero es interesante que en este tipo de objetos se van incorporando elementos que no únicamente tienen que ver con la numeración ustedes pueden ver aquí el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y un punto que no tiene marcas sí pero se incorporan este tipo de 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 elementos ustedes pueden ver pequeñas caras aquí tienen una ampliación del elemento si empiezan a ser incorporados elementos que no tienen que ver con la marca numérica y esto es un elemento que no se sabe si únicamente tiene que ver con un elemento con una función decorativa si ustedes quieren de del dado o en realidad además tienen alguna función simbólica también dentro de estos dados frente este es un punto que está absolutamente íntegro por estudiarse es decir no se ha tocado este tema sí y podría ser un tema que de nuevas pistas porque pueden reproducirse caras de este tipo o pueden reproducirse una serie de elementos asociados como estos cruces que o bien son cruces cristianas pero también podrían ser cruces que tienen que ver con el mundo prehispánico y la parte simbólica del mundo prehispánico pueden ver nuevamente acá una cruz pero además una serie de elementos como como estos punteados sí que aparentemente son antojadizos pero están marcando como posiciones o círculos concéntricos como estos que pueden ver acá y después un tema que queda como tendiente yo no sé si alguno de los expositores haya visto algo en dados de de las otras regiones de los andes pero en todo caso es un elemento al que deberíamos ponerle ponerle atención en futuros en futuros estudios pueden ver allí hay una serie de elementos que no se corresponden con el elemento numérico de cada una de las de las caras y generalmente se encuentran en la cara 1 y en la cara 5 es decir en la cara inicial del dado guairu y en la cara del número marzo que es el número el número 5 este es un dado particularmente especial que en el caso ecuatoriano el guairu no ha sido reportado en ningún caso en contextos arqueológicos y se supone que vienen muchos de ellos de 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 procesos de de excavación de excavación no no oficial si ustedes quieren igual del guairu sí pero en todo caso este dado fue encontrado por el doctor napoleón almeida y quien fue arqueólogo del instituto nacional de patrimonio cultural sí en un contexto no de excavación pero sí de arqueología de salvamentos de si se había removido tierra en un proceso de construcción en una zona de la provincia de la soya y en ese proceso había salido este objeto de hueso que un objeto de hueso aparentemente es el más antiguo de los que yo conozco sin duda es el de mayor antigüedad y casi con seguridad proviene del mundo prehispánico sí y marca claramente una diferencia con los otros dados que probablemente son coloniales o incluso republicanos hasta incluyendo de republicanos tardíos sí pero en el caso de este dado sí es un dado que únicamente tiene cuatro caras sí es decir es literalmente un hueso una 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 tibia de un animal que fue afilada con cuatro caras en donde se encuentran precisamente estas marcas pueden ver aquí una cara con uno una una cara con perdón con dos marcas con tres marcas con cuatro marcas y con cinco marcas que esto coge y cambia un poco las interpretaciones y las asociaciones que estaba haciendo yo con el cinco o resulta que este simplemente fue un elemento con una variante particular es el único que yo he visto en el caso ecuatoriano con cuatro marcas y pero en todo caso es digno de ser considerado justamente por la antigüedad que debe tener este tipo de elemento sin otro elemento asociado con esto de la forma pueden ver ustedes aquí en esta parte este es un orificio por el que pasa el tendón del animal sí o de humano en caso de que fuera humano el 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 hueso sí la el origen del hueso de que está fabricado el dado sí siempre este orificio se encuentra nuevamente en la cara que tiene cinco puntos es decir no hay un solo dado que yo haya ubicado en donde este orificio no se encuentra en la cara máxima del dado sí que es otro dado que tiene que ser otro dato que tiene que ser estudiado para poder entender este este tipo de elemento porque obviamente al repetirse en toda ley en todos los dados existentes revisados y no hay una sola variante ya la única explicación que yo que encontré con esto durante el trabajo de campo fue una persona que manifestaba que este orificio lo que permitía era pasar un corte un cordel que lo que sí era que se le pueda llevar colgado al cuello sí pero eso no tiene ningún vínculo con que se encuentre siempre en la cara sí seguramente también tiene algún tipo de valor simbólico el el este pequeño orificio de del lado sí el segundo elemento del dado sí del juego del huayru perdón en el caso ecuatoriano es la inclusión de un tablero sí un tablero sí un tablero al que dos informantes los dos informantes más ancianos que yo encontré durante el trabajo de campo que estaban bordeando los 100 años sí le llamaron tisni sí y espero un nombre particularmente interesante porque no sonaba a nada que yo haya escuchado durante el trabajo de campo únicamente eran estas dos personas las que habían empleado este término sí y al no encontrar una traducción directa del término entre con poblaciones quechua hablantes y demás aquí en esta en esta zona así logré ubicar este término en gonzález holguín en el diccionario uno de los diccionarios más antiguos obviamente de las lenguas del área andina sí y ahí pueden ver no encontré tisno pero encontré tigno sí que probablemente es un cambio simplemente de la pronunciación del norte de los andes sí y tigno hacía referencia a la pizca y obviamente tiene algo que ver este nombre con esto bien el que tiene buena suerte cuando gana en el juego llamado pizca que es el nombre de la práctica del guairu en el sur de los andes sí y junto con esto que obviamente ya estaba asociándole directamente a la práctica tenía esta asociación que en primer momento no tenía nada que ver pero que me permitió a mí plantear como hipótesis obviamente sí pero un dato que podría tener algún tipo de sentido bien asociado al término íntim y común y el sol pasa por el cenit que es el mediodía es decir es el momento en que el sol pasa por el mediodía sí y uno puede decir que tiene que ver esto con el juego del guairu y con quién tiene suerte cuando gana en el juego de la pizca sí aquí tienen el tablero del guairu y el tablero el tizno como se le llama aquí tienen a uno de los de los de los informantes y una persona muy anciana también sí que me estaba fabricando un tablero un tizno sí en la hoja de un tenko como le llamamos acá de un ágade sí y en esta hoja se iban a graficar estos puntos que pueden ver ustedes aquí en esta gráfica qué es lo que van a hacer la gente que está jugando al guairu con el dado con este proceso dirigido por el calle y de que les hablaba hace un momento sí va a partir de los extremos en un grupo y del otro extremo el otro grupo y conforme vaya mandando el dado con el número de puntos que se van logrando va a ir avanzando sí por estas zonas hasta retornar nuevamente al punto del que cada uno partió se supone que perfecto se supone que quien llega al punto final va a ser quien gane al dado y yo planteé como hipótesis en relación con el término este de intimi como como segunda excepción dada por alguien sí que probablemente el movimiento de las pequeñas semillas o piedras que iban marcando los puntos en el movimiento por el tablero podrían justamente estar tratando de imitar en cierta forma si el movimiento solar en la bóveda celeste si esto queda planteado únicamente como una hipótesis es muy difícil probar esto pero estas asociaciones con en con una terminología con un con este significado si de un del siglo 17 si nos permite a nosotros plantearnos este tipo de hipótesis aquí tienen una práctica muy muy similar fíjense ustedes en el tablero que acabo de mostrar lesión sí y esto es un tablero que el padre ovalle para la zona chilena seguramente tocarán también el tema los compañeros de de chile si hace referencia a un juego llamado el luz luz perdón que chucague o que chucawe como he oído que le pronuncian los ángeles sí y pueden ver tiene un dado sí que aquí hablan de que se parece a otros juegos de origen no andino sí como la tava por ejemplo sí pero tiene un dado y pueden ver aquí abajo un tablero entonces este tablero si se fijan incluso tienen una cierta similitud y obviamente está dividido también en segmentos de cinco puntos cinco puntos y únicamente para 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 cerrar en realidad el tema es demasiado extenso para el tiempo siempre me ocurre esto pero voy a tratar de de cerrar pueden ver ustedes cómo se prohíben aquí hay un un documento del año 1663 para la audiencia de quito en donde las autoridades de la audiencia prohíben prácticas veces se prohíben juegos sí de tableros sí y se prohíben además dentro de este juego de naipes obviamente que llegó con el mundo colonial se prohíben tabas que también aparentemente llegaron con el mundo colonial y aquí pueden ver ustedes cómo se prohíben literalmente esos otros juegos que se llaman guair al parecer el guairu se convirtió en el mundo colonial temprano acá en la zona de de la audiencia de quito lo que hoy sería el ecuador sobre todo sí se convierten en un juego de apuestas sí en el que participaban como pueden ver acá negros mulatos eh mestizos y blancos y aquí expresamente se dice cómo iban a ser castigados de acuerdo a su origen étnico entonces este es un dato interesante porque la práctica termina convirtiéndose en eso finalmente para terminar de manera muy rápida y probablemente el elemento que termina cerrando esto y este sí es un elemento que yo únicamente he identificado aquí en el sur ecuatoriano sí sobre todo en la provincia de la suay en un punto que se llama sí sí que está conformado por varias comunidades dentro de esto pero han creado este elemento que aquí pueden ver un punto en el que está yendo a ser colocado un cuadro de alma sí para una una ceremonia me da la idea que esta fue una especie de dramatización de cómo se usa fue una fotografía que no me corresponde le corresponde a un amigo compañero diseñador que hizo un estudio desde el diseño sobre este tipo de prácticas y cristo no grovejo y pueden ver aquí eh este cuadro pero estos cuadros aquí pueden ver más antiguos de los que yo logré ubicar aparentemente son coloniales pueden ver cómo se suman una serie de elementos en este tipo de de cuadros que los elementos cristianizados que vean cómo se requirió de un elemento altamente cristianizado para ser incorporado a una práctica de origen prehispánico para que pueda sobrevivir frente a la persecución de esos procesos continuos de extirpación de idolatrías que como les mostraba duraron hasta bien entrado el siglo eh 20 que es lo que ocurre aquí aquí pueden ver ustedes varios elementos pueden ver elementos como la muerte absolutamente occidental si con toda la iconografía medieval y si ustedes quieren la muerte tocando una campana aquí tiene una guadaña si se les acabó el lienzo por eso no lo determinaron de de dibujar si pero está indicando la culminación del tiempo vital de una persona pueden ver acá en el otro extremo si al enfermo a la la quien está agonizando en una cama si y de allí va a pasar este tercer elemento pueden ver el velorio si hasta allí claro completamente cristian y cristiano el el contexto de esta iconografía si pueden ver cómo se pasa a los posibles escenarios que pueda tener si mediado por elementos sagrados vírgenes ángeles y demás y la iglesia católica que pueden ver un sacerdote dibujado en un altar pueden ver cómo se media entre la gente que se encuentra en el purgatorio y que puede llegar al cielo cristiano si audirse a la divinidad y aquellos que por sus pecados van a caer en el infierno si de acuerdo a los pecados capitales que también son graficados aquí pueden ver usureros pueden ver aquí un baúl seguramente lleno de de dinero para los préstamos si y pueden ver la muerte haciendo el préstamo pintura absolutamente popular si y pueden ver acá como en esta pueden ver los veodos si gente ingiriendo alcohol o ardiente si en ese grafican los pecados por los que el muerto y llegó a este punto si y acá pueden ver una serie de calaveras si que están distinguidas por el rango jerárquico dentro de una institución sea eclesiástica o sea civil van a ver desde reyes papas obispos sacerdotes acólitos una serie de estos y van a ver aquí escritos en algunos de ellos nombres como el presidente el soldado el caballero si hasta allí pueden ver una iconografía completamente cristianizada que podría encontrar mucha de la iconografía de origen colonial si en donde está la parte más valiosa de estos elementos en estos que ustedes pueden ver aquí que no tienen escrito nada aquí aquí y aquí en estos elementos se va a escribir gráficamente si con un lápiz con carbón con elementos de ese tipo se va a escribir el nombre del muerto por quien se está jugando al guayro si y este tipo de de elemento permite crear un vínculo directo entre el alma que se encuentra en el dado guayro según la versión de kársten sí y este escenario que es una especie de mapa post-mortem si ustedes quieren es decir directamente está mostrando al muerto por un lado por donde va a tener que cruzar para poder llegar o a la divinidad o al infierno que y por otro lado que está dando una lección moral si ustedes quieren a los asistentes que también están viendo por lo que van a tener que pasar en algún momento vean como este es un elemento que permitió salvar si ustedes quieren todos los elementos y el valor simbólico que estaba cargado en una práctica de origen cristiano que se fue transformando y transformando a lo largo del tiempo y la única estrategia de supervivencia que encontró fue cristianizar la práctica es decir se incluyó un elemento altamente cristiano como el cuadro de almas y este elemento altamente cristiano fue el que el que permitió que esto exista aquí pueden ver el mismo cuadro que analizamos hace un momento en un contexto en donde está siendo velado el cuadro y es interesante porque estaba siendo velado en el día de san isidro labrador y el día de la agricultura habría que ver qué vínculos tiene la muerte con la agricultura sí y por eso es que es tan fuerte el tema de la muerte que en el ecuador recibe este tema que es el otro tema aquí les he puesto únicamente como ejemplo mantienen la misma lógica en ocasiones pueden variar ciertos elementos en el orden pero van a tener los elementos constitutivos de los que les he hablado sin ninguna variante y aquí tienen a uno de los al único fabricante en realidad de que mantiene la tradición de los cuadros de almas y de la fabricación de dados y justamente en este poblado en el cipsi sí que incluso los vende es muy fácil adquirir bueno no es muy fácil porque son caros sí pero es uno puede pedir bajo pedido les va a ser un cuadro de almas sí en que incluso en ocasiones se va a incluir el nombre hay algunos de estos que tienen como una especie de pequeña etiqueta donde está nombre origen y cosas de ese tipo bajo el cuadro de de almas es un elemento interesante y hace un rato se siente referencia medio olvidado para cerrar ya el tema en el tema y amazónico aquí en el ecuador varios estudiosos pero sobre todo rafael carsten a quien he citado mucho el día de hoy porque hace un estudio realmente completo para imaginarse cómo era esta práctica inicios del siglo 20 sí hay un cambio interesantísimo recuerden que muchos de los poblados de la cordillera andina en algún momento durante el periodo colonial sobre todo o probablemente incluso sobre el momento de la invasión inca al extremo norte de lo que llegó a ser el tehuantinsuyo sí huyeron hacia la cordillera amazónica y probablemente allí bajó también que el conocimiento de este tipo de prácticas pero lo más lógico sería pensar que se dio este periodo colonial ya sí y en amazonía ecuatoriana el dado y este objeto que está fabricado en hueso en la cordillera andina y en la región amazónica y están fabricados de de yuca de este tubérculo de esta raíz sí que es parte de la dieta central de la de la de la amazonía y estos grados son obviamente perecibles pero son fabricados con una función exactamente similar a la de la cordillera andina en donde se encuentra el origen de este tipo de prácticas aquí pueden ver detalles de otros cuadros con características de los que ya había hablado entonces siempre queda pendiente yo entiendo que las preguntas probablemente serán temas donde se pueden ampliar algunos temas y muchas gracias y disculpas por por haberme pasado de tiempo hay problema está bien pero bueno realmente maravillosa y nos introduce en un en un ritual y en un juego como ven que dijimos al principio prácticamente desconocido en la ciudad de cuenca en el cantón del mismo nombre en la provincia de azua y en el ecuador también la destacada antropóloga el sarrosario cinche lojano abordó el estudio y sus variantes en el ámbito de los rituales funerarios que hasta la fecha se desarrollan en algunos sitios rurales en ese espacio territorial tratando de que esa memoria lúdica ritual como recién explicaba ubicándolo en lo ritual santiago como cultura como patrimonio cultural perdure la antropóloga el sarrosario cinche es doctorante en historia y arqueología línea antropología de américa es magíster en antropología especialista en historia de la universidad andina simón bolívar su estudio de pregrado lo realizó en la universidad de cuenca en la carrera de historia y geografía y ha estado vinculada a distintos proyectos de investigación histórica y antropológica y actualmente es miembro investigador del centro regional de estudios socioculturales seres también es profesora titular en el ministerio de educación estando actualmente vinculada al instituto nacional de patrimonio cultural de ecuador en la zonal 6 y sus líneas de investigación están enfocadas en la historia social y cultural también en la antropología de la muerte y el patrimonio cultural cuenta con muchos artículos publicados en las líneas de investigación y ella nos introducirá continuando en este hilo ecuatoriano del juego como ritual el juego y ritual en el contexto fúnebre de cuenca ecuador hola buenas tardes con todos los que nos acompañan el día de hoy muchas gracias estela por por habernos extendido la invitación a personalmente a mí a miguel que en algún momento decidimos escribir algo sobre el tema del 5 y también por habernos acercado no hasta a este grupo que 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 de alguna manera compartimos algo en común sobre el interés del del juego en en las distintas en las distintas variantes que se presenta bueno voy a compartir la pantalla me parece que se está ya visualizando y puedes compartir la completa el sa gracias sí ok no sé si se está presentando completa porque no recién bueno yo les voy a hablar sobre el juego en este caso el 5 sí en el ritual y el ritual en el contexto fúnebre y he colocado allí una una imagen porque si bien el registro etnográfico que les voy a presentar no 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 visualizamos el guairo en esta forma de dados como presentó santiago como lo que está en esta fotografía esta es una fotografía tomada por miguel novillo en la reserva arqueológica del convento de san francisco de azogues es una imagen un poco que nos acerca a este guairo que es un poco reconocido en la zona sobre todo en la zona sur andina ecuatoriana pero obviamente lo que yo les voy a presentar es en el contexto actual como esas variantes un poco del juego tanto en la denominación en la forma persisten y para eso yo parto del análisis de santiago santiago analizó como el juego del guairo llegó a nuestros días como una práctica eminentemente funeraria si esto para para nuestros con para nuestro contexto asociado al velorio y a los cinco días más menos porque hoy obviamente el tema de los días varía que le siguen a la muerte de un individuo y a las ceremonias purificadoras que se desarrollan en el quinto día conocido como como el cinco santiago nos da cuenta de las variantes en sus formas si con palillos con rayas con dados de hueso o de madera en sus denominaciones como guairo como pishka como cinco o en sus funciones simbólicas como oráculo como legalizador de la propiedad del cambio de propiedad como un distractor que es lo que últimamente se venía insistiendo en el caso del juego desde el año 2010 hemos seguido de cerca el 5 en el contexto fúnebre en el espacio rural de la ciudad de cuenca específicamente en dos de sus de sus parroquias inicialmente en sinincay y luego en baños en los dos lugares la práctica vale la pena decir es ya bastante esporádica sin embargo se mantiene vigente en la memoria de la de la población adulta y adulta mayor sobre todo en los espacios que están asociados a la periferia de las parroquias en el año 2010 en sinincay junto a miguel novillo y al urdes masa realizamos un registro etnográfico del 5 un rito de agregación que es de carácter íntimo en el que tiene lugar el lavatorio de la ropa del difunto y donde elementos como la comida y la bebida en exceso y el juego son medulares los dos primeros por razones propias del evento no serán abordados en esta ocasión pero es necesario aclarar que guardan una estrecha relación con el juego de hecho Santiago quien es el que estudia fuentes en este caso directas sobre el juego a inicios del siglo XX no se deja de insistir en el caso de las fuentes precisamente esta vinculación del juego con la comida y la bebida entonces también es necesario añadir que 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 estos elementos en su conjunto no pueden ser entendidos si no es con la presencia del cuerpo muerto en el ritual si en el ritual mortuorio ya que la presencia material en este caso del cuerpo muerto tanto en el velorio como esa presencia del alma en el 5 son las que de alguna manera activan el juego y estos elementos asociados como la comensalidad en otras palabras la falta del cuerpo lo que hace es impedir la puesta en práctica de estos mecanismos colectivos que nos permiten lidiar con el dolor de la pérdida entre ellos el juego entonces de allí que esta diapositiva lo que les he colocado es que el tema del juego que nosotros analizamos está en los contextos fúnebres domiciliares es entendido a este cuerpo como el símbolo del ritual es el que confronta emocionalmente la muerte y es obviamente el que da cabida a la realización o la activación en este caso de otros elementos asociados como es el caso del juego al no o en este caso al estar el cuerpo al no estar presente el cuerpo prácticamente la puesta en práctica de estos mecanismos colectivos no es posible bueno, respecto al juego registrado en Sininkai es en el caso del 5 con los naipes pero también este juego con los naipes tiene vigencia en el velatorio sin embargo en cada caso despliega un arsenal de símbolos con diversas significaciones en el velatorio se juega con los naipes se juega 40, se puede jugar burro, se puede jugar póker o rumi y aquí el juego tiene funciones sí de distracción pero también son funciones de engranaje social se juega con apuestas de dinero y la suma total de ese dinero es entregada a los deudos sin embargo, pese a que es una apuesta no hay perdedores todos ganan en este juego los acompañantes ganan una futura reciprocidad los deudos ganan fuerza que la receptan con la compañía en la compañía gana el difunto porque está presente y porque no muere en soledad gana la vida porque con el juego se activa un ambiente festivo que borra las fronteras del tiempo y que hace que el ritual se sumerja en la intensidad de un mundo totalmente atemporal y solidario en el 5 se juega al burro que consiste en quedarse sin cartas lo antes posible y el juego está asociado a la designación de roles de los participantes en este proceso de purificación con la guía de un maestro alcalde lo que se hace en el juego es armar varias mesas hasta definir a los perdedores de este juego estos perdedores serán bautizados como burros cargadores estos burros cargadores serán los encargados de transportar la ropa hacia el río los burros barrenderos quienes están a cargo de hacer la limpieza de todos los espacios de la casa sobre todo de los espacios en donde la presencia del muerto estuvo más latente entonces el espacio en donde se levanta el escenario ritual su habitación que son los espacios en donde existe precisamente la idea de que es en donde se congrega todas estas energías que se quedan o el alma en donde está vagabundeando hasta encontrar su destino final y también están los burros recaudadores quienes son encargados de recaudar el dinero para destinarlo para los dolientes una parte y para la bebida para el consumo de aguardiente otra parte los ganadores en este caso se encargan de de vigilar el cumplimiento de las actividades ¿sí? y tanto en el caso del velorio como en el 5 el juego en este caso sobrepasa esas funciones lúdicas y sus significados prácticamente amparan una estructura más profunda están relacionados con el tema de la continuidad de la vida de las relaciones sociales basadas en la obligación y en la reciprocidad reproducen a través de la convivencia y la reciprocidad del orden social y si bien en el 5 hay ganadores y perdedores estos son simbólicos porque quien realmente pierde en este caso es la muerte y quien gana es la vida ¿sí? para seguir un poco con la exposición les voy a presentar un video que es precisamente se registró en el año 2010 que es no es de mejor de una calidad sorprendente es un video bastante rústico pero un poco da cuenta de esta dinámica del juego en este caso el 5 a través de los de los naipes solo Estela te voy a pedir que por favor me confirme si es que está funcionando todo bien audio y video te ve bien Elsa no se oye el audio a ver dame un momentito voy a dejar de compartirte un momentito el audio Gracias. No se oye. Gracias. ¿Activaste, Elsa, compartir el sonido de la computadora? Mira, voy ahorita a compartirte directamente, tal vez. Tienes que compartir con sonido, porque yo te compartí con sonido. A ver, está encendido el sonido, pero no se activa. Voy a hacerte el último intento otra vez de YouTube. Dicen acá que si es de YouTube, al lado de compartir sonido, tenés otra pestañita, que tenés que activarla también. Erja, cuando pones compartir pantalla, al lado izquierdo tienes compartir sonido de computadora. A ver, voy a hacer el intento. Cuando pones compartir, pon compartir audio. Ok, a ver, ahí me ayudan, por favor. Solo me confirma si está con sonido allí. ¿Está el sonido activo? Todavía no aparece porque... No, no hay problema. Voy a continuar con la exposición, ya. Déjame compartir nada más nuevamente la pantalla. ¿Está visualizándose las diapositivas? No, se está visualizando lo que... Ahora te está visualizando vos. Creo que ahí estamos. Ahí estamos. Listo. ¿Qué ven esto? Paso. Bueno, en todo caso, este es un video que está cargado en YouTube. Como les decía, es un video algo rústico, no tiene la mejor calidad de audio. Y también el video. Sin embargo, este es el registro que se levantó en la parroquia Sininkai, precisamente a propósito de la práctica del juego con los naipes. Entre los años 2016 y 2018, un nuevo registro realizado ya de manera personal con motivo de desarrollo de mi trabajo de titulación de maestría, también se dio cuenta del juego del naipe, tanto en el velatorio como en el 5. Sin embargo, los adultos mayores aducían que el naipe era relativamente reciente. Y pues indicaban que más o menos hace 40 años, aproximadamente atrás, se jugaba al guairo. Y el juego era con semillas de maíz. Estas fotografías me las ha cedido, me las ha prestado Estela muy amablemente, que son unas recreaciones hechas en base a madera. Y al juego se le llamaba guairo. Si buscaban un maíz de forma truncada, pintaban el corazón del maíz. Los jugadores, tanto hombres y mujeres, formaban un círculo. Y por turnos al grito de guairo, 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 lanzaban el maíz sobre un poncho, sobre la tierra o sobre un sombrero de pan. Ganaban el juego quienes lograban que la cara pintada del maíz cayera hacia arriba. Es decir, en la forma que tienen aquí. Disculpa, Estela, que interrumpa. No sé si sí se está visualizando la pantalla. Sí, sí. Ya. Ya, perdón. Lo que pasa es que había apagado mi cámara y ese es el problema. Ya. Entonces, allí ya se definía esta parte de ganadores. Sin embargo, era el ganador absoluto quien lograba que el maíz cayera de pie, de alguna forma. Así, con la cara al frente, que es la forma que tienen en la primera imagen de la parte de mi derecha. Los perdedores del juego se encargaban de servir la comida a todos los asistentes y esto principalmente en el cinco. En el velorio, el juego del guairo servía principalmente para, sí, alejar el sueño. Es decir, se está cumpliendo esta parte de que era un distractor. Pero también la gente lo asocia mucho con el hecho de que este juego, al permitirles estar despiertos, les permitía cumplir, en este caso, con una parte de la obligación social, que era el acompañamiento a los deudos en la vigilia nocturna. Entonces, no es solo esta parte meramente distractora, sino lo que de alguna manera abarca el juego en esta parte de la noche. Y es el permitirles precisamente el cumplimiento de esa obligación para que no se rompa el aso y más adelante se pueda generar el proceso de reciprocidad. Es decir, que también tengan ese mismo acompañamiento tras la muerte de un ser querido. Tanto como les había dicho en este caso, en el cinco y en el velatorio, obviamente el juego sobrepasa estas funciones exclusivamente de distracción y están relacionados con otro tipo de significados más profundos que se basan, sobre todo, en el tema de la obligación y la reciprocidad. Esto de generar una deuda, no en el lado negativo, sino esta deuda que nos permite en algún momento devolver lo que se recibe. En este sentido, estas variantes, tanto con el maíz o con los naipes, no dejan de ser interesantes porque pese a las nuevas incorporaciones, de hecho, bueno, hemos discutido algo y eso se queda abierto. Si fue primero el tema con los maíz y luego con el tema del hueso o si es el hueso y el maíz también paralelamente. Nos permiten hablar de continuidades en el guairu y en relación, en este caso, a tiempos prehispánicos. También nos permite referirnos con certeza a que el guairu no solo puede ser entendido como un elemento de esparcimiento, sino como un juego que representa, en este caso, una estrategia simbólica capaz de regular las relaciones sociales, de promover la cohesión grupal, de permitir la superación individual y colectiva de la muerte, de reforzar los lazos de hospitalidad, los lazos de reciprocidad y los lazos de comunidad. En este contexto, en el contexto fúnebre, en donde pese que la situación está marcada por la tristeza y por el abatimiento que produce, en este caso, la muerte de un ser querido, el juego pone de manifiesto una vertiente festiva y alegre que permite canalizar, domesticar en términos de tomas y racionalizar la muerte. A mí me había interesado mucho la visión que tenía Sechner en cómo miraba el juego al momento de que lo analizaba como el hecho de que el juego permitía la creación de realidades múltiples. Estas realidades, a decir, del autor se caracterizaban por ser efímeras, por ser transitorias, por ser porosas, y que, en este caso, aquí los sistemas clasificadores se sobreponen, se atraviesan, se contradicen, hasta producir probablemente un efecto destructor, ¿no? Y que termina borrando los límites entre los términos hasta fundir las categorías. Este aspecto, por ejemplo, se puede observar en el juego asociado al velorio, ¿sí? En donde se borra el umbral de la, entre la vida y la muerte, y se da paso a una muerte viviente, y es por eso que el juego está acompañado con un ambiente totalmente de jocosidad, en donde se da cabida a los cachos, a las bromas, y sobre todo bromas y cachos asociados con la sexualidad, es decir, volver a la vida. Sin embargo, la otra cara del juego se presenta con la escenificación del orden invertido, como una suerte de rito de agregación, en el cual las risas también indican lo que Levi-Strauss señala como la gratificación de la función simbólica. En esto es, en cambio, lo que nosotros podemos observar en el juego del cinco. Entonces, el juego, en este caso... Perdón que quiero pasar la diapositiva y no se me pasa. Perdónenme un ratito. Bueno. Entonces, el juego caracterizado, en este caso por la espontaneidad, y el ritual caracterizado por la rigidez, si bien se oponen, si bien aparecen opuestos, como bien lo señala Levi-Strauss, tanto porque el rito tiene como objetivo recuperar, en este caso, la afinidad de dos grupos, entre los grupos, mientras que el juego termina siendo disyuntivo, ya que diferencia ganadores y perdedores, en este caso, en el contexto ritual, el juego resulta una amalgama perfecta, ¿sí? Porque permite esa disolución de las estructuras significantes del ritual y muestra simbólicamente el envés de la muerte. Es decir, que los vivos han de quedarse y que, en última instancia, los muertos han de irse y la vida debe seguir su rumbo, ¿sí? Entonces, ese es el aporte que se ha realizado un poco en el estudio de la muerte y cómo el juego está dentro del contexto ritual como un elemento asociado y cuál es, en este caso, el significado dentro del contexto fúnebre que está muy presente en el caso de las poblaciones surandinas ecuatorianas. Esa es la presentación, les agradezco mucho y también me disculpo por el tema del video, ya se sale de mis manos el tema del audio, pero quedan invitados a poder observarlo a través del canal, está como el 5, tradición oral el 5. Muchas gracias, Estela. Al contrario, Elsa, lo hemos podido bajar. Si quieres, pruebo yo en mostrarlo. Muy amable, Estela, si es posible. Te agradecería. Tienes que dejar de compartir pantalla. Sí, estoy ahorita en ese proceso. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a que había un técnico acá porque yo de esto no sé nada. Menos mal que se sumaron a ayudarnos los compañeros del museo y estaba el técnico. Entonces él nos salvó. Así que muchas gracias. 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 Bueno. De Ecuador nos vamos al núcleo de lo que ha sido la cultura del mundo inca. Perú es el sitio de origen del imperio inca que se extendió con toda su riqueza cultural hacia el norte y hacia el sur de América creando el Tahuantizuyo y posee diferentes sitios arqueológicos de elevada relevancia. Pero entre ellos el santuario de Pachacamac es uno muy destacado el cual hasta 1533 en que se dio el arribo de los españoles a la zona estuvo en vigencia y luego fue abandonado. Ese sitio ese santuario fue creado como museo de sitio santuario de Pachacamac en 1965 y hoy está bajo la responsabilidad el resguardo académico de dos destacados investigadores. Entre ellos su directora es del año 2008 la magíster Denise Posty Spot y también el investigador supervisor licenciado Rommel Ángeles Falcón. La magíster Denise Posty Spot es licenciada en arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marco, máster en arqueología andina por la Universidad de La Sorbona I. Ha sido directora de la Escuela de Arqueología de la Universidad de San Cristóbal de Aumanga, docente del máster de arqueología andina por la Universidad de Rems en Francia. Ha escrito una serie de artículos en revistas académicas del Perú y el extranjero. Realizó excavaciones arqueológicas en la zona de Ayacucho y también en el mismo santuario arqueológico de Pachacamac, entre otros, centrando su interés en el horizonte medio. Así también como en el Imperio Inca y en la gestión de los museos. Participó en diversos eventos en China, Francia, Bolivia, entre otros, y ha sido también asesora de la dirección del Instituto Nacional de Cultura de Perú. El investigador Rommel Ángeles Falcón es licenciado en arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es el arqueólogo supervisor del Santuario Arqueológico de Pachacamac desde el año 2009 a la fecha. Y ha escrito una serie de artículos en revistas académicas de Perú y el extranjero sobre el Valle de Asia, la Costa Central y textiles prehispánicos. Realizó excavaciones arqueológicas en Guacamalena, Valle de Asia, y estudios de colecciones en el Santuario Arqueológico de Pachacamac. También centra su interés en el horizonte medio y en la costa central peruana. Ambos se refieren a las evidencias del juego de la pichca en el Santuario Arqueológico de Pachacamac de Perú. Buenas tardes con todos. Voy a tratar de compartir. A ver aquí. Este, ¿dónde estoy? Aquí creo. Share. Ay, perdonen. Este, mientras que voy tratando de arreglar esto. Está bien. Solo quiero ponerla en grande aquí. Quiero agradecer en realidad al museo del... Ay, perdón. Quiero ir a la primera. Ahí está. Al museo del juguete y sobre todo a Estela, que realmente ha logrado constituir este grupo, donde en el caso de Pachacamac, nos ha permitido revisar un material que en realidad lo hemos tenido medio abandonado, no por falta de tiempo, no por falta de tiempo en las diferentes tareas, pero creo que lo que vamos a presentarles ahora es el ejemplo de lo que se encontró en el Santuario de Pachacamac. Lamentablemente es un dado, pero creo que es importante porque después de lo que los colegas nos han explicado de Ecuador, nosotros vamos a tener la evidencia arqueológica de este famoso dado, que nos ha permitido, además, a través de este Capañán, porque en realidad se encuentra en todo lo que fue el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, yo voy a presentarles el contexto y Rommel les va a explicar un poco lo que sabemos sobre este dado hallado en Pachacamac y los otros que se han encontrado en Pachacamac y los otros que se han encontrado en la costa central. Pachacamac se encuentra a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Lima y se integra al Tahuantinsuyo a través de este camino transversal que se conoce como el tramo Jauja-Pachacamac. Este tramo que sale desde el sitio, el Santuario de Pachacamac, ubicado en realidad al borde del mar, atraviesa diferentes alturas hasta llegar a la Sierra de Jauja, donde se conecta con el camino principal que nos lleva hasta Cusco. El Tahuantinsuyo de esta manera está integrado a través del Capañán por a todo el Tahuantinsuyo. Una foto abajo tienen ustedes de el ejemplo de lo que es el camino, este camino transversal, importante camino entonces que permitía que todo el Tahuantinsuyo estuviera de alguna manera conectado. Pachacamac tiene alrededor de 465 hectáreas, de las cuales 250 conforman su área ceremonial. Y como les mencionaba, este camino es lo que está señalado en rojo, este camino inca que viene de las alturas, llega al santuario por aquí, este es lo que se conoce como el camino de la sierra, y hay el otro camino, perdón, el otro camino que es el camino de la costa que corre en paralelo al litoral y se encuentran en el acceso principal al santuario de Pachacamac. El sitio entonces consta de aproximadamente 50 edificios de adobe y piedra, reflejo de los 1200 años más o menos de ocupación que tiene el sitio. Como ustedes ven, estamos muy cerca al valle, al mar, están las islas que también están relacionadas al santuario y también estamos muy cerca a la zona de Lomas. Entonces, esta zona desértica que ven ustedes hoy día, probablemente estaba rodeada de zonas verdes en tiempos precolombinos. Este Pachacamac, que era el santuario milenario, y estaba asociado en realidad a la presencia de esta divinidad, conocida como la divinidad de Pachacamac, los incas en realidad le cambian el nombre, y según lo que sabemos por los cronistas españoles. Y aparentemente, esta divinidad se encontraba en lo que se conoce hoy como el templo pintado, que era este edificio que justo comenzábamos con Rommel esta tarde, es muy probable que los incas hayan remodelado como remodelaron gran parte del santuario, porque las pinturas que se encuentran en este edificio son las mismas que se encuentran en otros edificios y plazas incas dentro del santuario. Este Pachacamac era el hacedor del mundo, en que en realidad el simple movimiento de su cabeza hacía temblar la tierra, por eso que también se le conoce como el señor de los temblores. Esta historia de 1200 años se inicia con la cultura Lima, era una ocupación, Pachacamac era un pequeño centro ceremonial, donde se construyeron edificios imponentes como el Templo Viejo, a partir de millones de adobitos, como los que ustedes están viendo en la foto, y asociados a la cerámica, que ustedes también pueden ver. Este edificio del Templo Viejo era tan importante, que en la ocupación siguiente Wari hubieron una serie de ofrendas en la parte superior de este edificio. Entonces llega la gente de Ayacucho en esta primera expansión, donde Pachacamac se transforma en un centro ceremonial regional. Ya sale un poco de los límites de estos valles que se encuentran alrededor de lo que es hoy la ciudad de Lima, para tener una presencia más regional. Lo característico de esta época son sus famosos fardos funerarios, que Uli encontró aproximadamente 300 en uno de los cementerios del sitio. Todo esto refleja la importancia que va adquiriendo el santuario a lo largo de los años. Durante la cultura Ichma, luego de que el Imperio Wari se comienza a desintegrar, estos Ichmas son los que ocupan los valles de la costa central, los valles del Chillón, Rimac y Lurín, y Pachacamac es el centro más importante, el centro ceremonial más importante de esta época. Lo característico son estas pirámides con rampa, que tienen una rampa central y un patio, que también se van a seguir manteniendo durante la ocupación Inca. En este momento, Pachacamac ya tiene una importancia y es por eso que los Incas ocupan este importante santuario. Con la ocupación Inca, el santuario es transformado y además adquiere importancia a nivel yapan andino, porque Pachacamac se vuelve el santuario más importante de la costa peruana prehispánica. Los Incas llegan y acondicionan este paisaje, construyen el Templo del Sol encima de antiguas edificaciones de la época Lima. Este es un imponente edificio que además que se encuentra en la parte más alta, lo que permite controlar prácticamente toda la visión alrededor del santuario y además acondicionan lo que se conoce hoy como la Plaza de los Peregrinos. En esta plaza también se encuentra el Usno y era el lugar donde aparentemente se reunían los peregrinos que llegaban al sitio. Frente a esta plaza se encuentra este cementerio que se conoce, ahí donde están los huequitos que ustedes ven al frente de esta plaza, es lo que se conoce hoy como el Cementerio Ule, y muchos peregrinos también llegaban a dejar sus ofrendas, pero también llegaban para pedir su cura o pedir algunas dádivas, a dejar sus dádivas para solicitar algo a esta importante divinidad. Entonces los incas van acondicionando estos espacios, construyen en la parte superior el Templo del Sol y en la parte baja el Akyawasi. Este Akyawasi es el edificio inca característico en Pachacamac, construido con ventanas y vanos trapezoidales, esta piedra tallada, y además tiene una serie de estanques y canales que permiten en realidad conectar este edificio con el resto del santuario. Según los documentos españoles, este era el edificio donde se encontraban las hallas que se dedicaban a tejer y al consumo de la chicha. Todo esto viene a continuación con las ofrendas que dejaban los peregrinos en el sitio. Este es un tejido de la época inca que tiene los colores originales. Algunas veces cuando los turistas llegan al museo se preguntan si no es una réplica. Este tejido fue encontrado en la parte superior del Templo Viejo por Régulo Flanco, lo que también nos lleva a pensar en la importancia que tuvo ese edificio durante la ocupación inca. Los famosos aríbalos y estas vasijas que nos hacen también ver la relación que tenía Pachacamac con la costa norte. Una vista de la guayahuasí, que era este edificio dedicado a las mujeres escogidas. Otro de los elementos importantes que se encuentran en Pachacamac son estas capacochas. Estas capacochas se encuentran además solamente en los sitios inca importantes. En Pachacamac tenemos tres, en Tucumetamina y en la Huaca del Sol creo que también se han encontrado. Y esto está también en relación con la presencia de estos quipus que tenemos en Pachacamac. Gary Hurton hizo un interesante estudio sobre la colección de quipus de Pachacamac, que además es una de las más importantes que hay por lo menos hasta ahora para la región de los Andes centrales. Estos quipus, como ustedes saben, eran parte del sistema contable y lo que se ha podido identificar es que proviene, o en todo caso la fabricación parece ser que refleja la participación de diferentes grupos. Es decir, que probablemente los peregrinos que llegaban hasta el lugar llegaban con sus quipus y llevando la contabilidad de las ofrendas que llegaban. Sabemos también por documentos coloniales que el quipu camayó, que era la persona que se encargaba de estos quipus, cuando llegaron los españoles al sitio y lo estaban saqueando, ellos también iban deshaciendo los nudos que tenían en sus quipus. Entonces parece que servía para llevar la contabilidad de lo que entraba, pero también de lo que salía. Entonces estos son los materiales que tenemos y los incas al llegar a Pachacamac, como les mencioné, están reacondicionando este santuario. Esta calle norte-sur, que es esta recta que ustedes ven, es la calle que fue construida antes de la llegada de los incas. Los incas la acondicionan y al final de la ocupación inca del santuario la remodelan, cerrando una serie de accesos que daban a las pirámides con rampa. Entonces en la entrada al santuario era por esta imponente calle que tiene muros de hasta seis metros de altura, que hacían que los peregrinos que entraban se dirigieran de frente a la zona de los templos y ya no podían acceder a las pirámides con rampa que estaban al costado de esta calle. Entonces está la calle norte-sur y la este-oeste, que son las que organizan la circulación dentro del santuario. Esto es lo que los españoles encuentran a su llegada a Pachacamac. El sitio entonces estaba rodeado de cuatro murallas. Ustedes están viendo dos aquí, dentro de lo que se conoce como la primera muralla, que es donde están el número tres, el dos. El dos es el Templo del Sol. Todo esto es el área ceremonial de Pachacamac. Y lo que está fuera de esta primera muralla es el área administrativa o la zona donde se encontraban estas famosas pirámides con rampa. Y es justamente dentro de una de estas pirámides con rampa que se ha encontrado en Pachacamac el famoso dado que Rommel Ángeles le va a explicar ahora. Rommel, dejo de compartir para que tú puedas seguir. Gracias. Buenas tardes. Denisse, ¿puedes cerrar su PowerPoint, por favor? Ya empezó el mío. Ah, listo. Sí, gracias. Bueno, gracias Estela y gracias al Museo del Juguete por esta oportunidad que nos ha permitido encontrarnos entre los colegas interesados en un tema tan importante como es el juego del dado. Efectivamente, en la pirámide con rampa uno, que está al costado de la calle Norte Sur, entre 1958 y 1963 Arturo Jiménez Borja conduce trabajos de excavación y puesta en valor de esta pirámide. Dentro de los materiales recuperados se encontró un pequeño dado de madera de forma trapezoidal elaborado mediante la técnica de cortado y tallado, ¿no? Esta es la calle Norte Sur, esta es la pirámide con rampa número uno y durante estas labores de... Esta tiene un acceso lateral por la calle y tiene un acceso frontal. Esta pirámide, como explicó Enís, es una gran plataforma que tiene una rampa central que da hacia un patio, ¿de acuerdo? Esta es la vista frontal de la pirámide y en los trabajos que refiere Arturo Jiménez Borja, él habla del hallazgo de un dado de madera trapezoidal cortado, tallado, inciso y pintado. La parte pintada corresponde a la parte superior Y como hemos visto con lo mostrado por los colegas ecuatorianos, hay también esta aspa, ¿no? El aspa en la parte superior, aunque este es bastante... Tiene, digamos, unas... Son como aspas concéntricas, ¿no? Y a cada lado del dado tiene una línea incisa, dos, tres y cuatro. O sea, y en la parte inferior no tiene ningún tipo de incisión, o sea, es plano. O sea, que coincidiría más o menos con lo que hemos estado viendo hasta el momento. No se conoce o no se precisa con exactitud el lugar del hallazgo, pero se indica por Jiménez Borja que fue ocultado al ser materia de observación idolátrica que sufrió persecución de ideas durante los primeros años de la colonia. Este dado tiene una medida de 32 milímetros de altura, 35 milímetros de diámetro de base y 27 milímetros de diámetro en la parte superior. Si uno ve con detalle, van a observar que los bordes presentan curvaturas leves, tal vez debido a su uso o manipulación. Este dado fue publicado por Arturo Jiménez Borja en 1985, donde él mismo describe que correspondería, pues, al juego de la pichica, descrito por las crónicas, ¿no? Es el único ejemplar, como mencionó Denisse, encontrado hasta la fecha en el santuario de Pachacamac. El contexto particular en el cual fue hallado pertenece al periodo Inca, ¿no? Y su presencia en el sitio resulta interesante porque, como ya se mencionó previamente, el santuario está dedicado a funciones oraculares y donde además existen varios cementerios con tumbas de diversos periodos cuyas momias, de acuerdo a estudios diversos, tenían una atención especial. Y, por lo tanto, pues, debieron existir espacios en el santuario dedicados, pues, a los rituales funerarios. Cabe mencionar que en Pachacamac hay por lo menos unos seis grandes cementerios. El más grande está ubicado frente al templo de Pachacamac y, según ULE, él calcula que habrían aproximadamente unos ochenta mil entierros en el sitio. Asimismo, estos dados, al estar referidos a juegos vinculados con los velorios y otras actividades ceremoniales, su presencia en Pachacamac, obviamente, se explicaría por sí sola, ¿no? Tomando en cuenta el carácter de este sitio, en especial durante el periodo Inca, cuando Al-Zor, al ser incorporado al imperio, cumple un rol protagónico en el Tahuantinsul. Este es una vista, un dibujo del mismo dado, para que lo aprecie mejor, ¿no? Y, como ya mencionó Enís, Pachacamac se encontraba interconectado a la red de Caminos Inca, que desde el Cusco a través del Capañán incorporaba todo el imperio. Y el tramo Jaoja-Pachacamac es el camino transversal que unía el camino real que va por la sierra y llega hasta el sanatorio de Pachacamac. Ahora, el dado Pichca o Huairo, de acuerdo a los cronistas, se utilizaba como un tablero compuesto por orificios, llamadas, pues, taptanas, ¿no? En la colección del Museo de Pachacamac, si bien solo se conserva un dado, el número de tableros o taptanas o piedras tabulares alcanzan los 19 ejemplares. Y procede de diversos sectores del santuario. Jiménez Borja refiere del hallazgo de dos en la calle Norte Sur. Una de ellas se dejó in situ en ella junto a la puerta lateral de la pirámide con rampa y otra en la misma calle. Este tipo de tableros también ha sido reportado en la pirámide con rampa 2. Uno de ellos es con adobes, hecho en adobe, perdón, con orificios paralelos y una raya separa una fila de huecos de la otra. Estos son algunos de los ejemplares del santuario de Pachacamac. Esta es una piedra que tiene los orificios tanto en la parte, digamos, superior y lateral, ¿no? Son pequeños alineamientos y pequeñas concavidades. Y tiene, no sé si se ve bien la imagen, tiene como tres hileras paralelas. Izumi Shimada, el año 2010, reporta el hallazgo de dos piedras tabulares en sus excavaciones de la plaza de los peregrinos, o sea, es decir, en la plaza Inca. Al parecer, se encuentran reutilizadas, ya que fueron halladas paradas, formando pequeños habitáculos destinados a colocar ofrendas. Las, perdón, las taptanas de Pachacamac son bloques de piedra planas de lados rectos y cortados con dos caras planas y en una de las cuales tiene las alineaciones de pequeñas horadaciones circulares. Un ejemplar, como hemos visto, tiene dos orificios en las dos caras, ¿no? Son suaves al tacto, por lo que no se descarta que fueran utilizadas. De acuerdo a estos, de los cronistas, estos tableros o taptanas serían utilizados con semillas, ¿no? En la antigua exposición del Museo Pachacamac de los años 70, más o menos, el doctor Jiménez Borja mostraba el dado de madera conjuntamente con un bloque de piedra con orificios y al lado de payares de colores, probablemente un tipo de payar llamado canabalia, que tiene la particularidad de poseer varias tonalidades y que también fue utilizado por los moche en la costa norte en el siglo III al VII como elemento de adivinación a cargo de las sacerdotisas. Acá es importante mencionar algo, ¿no? El término yupana, que también se ha utilizado para tableros a manera de dameros, con puntos que aparecen en la crónica de Huamán Puma y Ala y que se asocian, y que se asociarían al uso y registro de los quipus, no presentan orificios, sino más bien tienen un diseño andamero, por lo que su uso sería diferente. Las lajas, pues, con orificios estarían relacionados, tal vez, con probabilidad al juego del dado, tal como lo señala el cronista Bernabé Co. En el ámbito de la costa central, otro dado ha sido reportado en el sitio de Huaca Tres Palos, en el valle bajo del río Rimac. Huaca Tres Palos es una edificación del periodo Inca, en cuya plataforma superior se disponen una serie de cámaras ordenadas y que presentan troncos al centro. De acuerdo a la información arqueológica, al parecer este sería un centro, digamos, ceremonial con fines calendáricos, ¿no? Es según los que han investigado el sitio. Entonces, estos dos dados provienen de este sitio de Huaca Tres Palos, en el valle del río. Fueron excavados en los años 60, ¿no? Uno de ellos es trapezoidal y el segundo es, digamos, cúbico, ¿no? El trapezoidal presenta una cruz o aspa en la parte superior y líneas incisas similares al dado de Pachacamac. El segundo dado no presenta la cruz o aspa, ¿no? Eso es lo que podemos ver en la imagen del costado. John Rowe publica en 1946 materiales procedentes de Machu Picchu. Y entre los materiales que él presenta, aparecen también estos tres dados de arcilla o cerámica cruda, ¿no? Donde uno de ellos tiene el aspa en la parte superior, tiene dos líneas incisas horizontales. El siguiente no tiene ningún tipo de diseño en la parte superior. Tienen dos líneas incisas en un lado lateral y en el otro tres. Es lo que se observa. Y el siguiente es un poco diferente, ¿no? Ya que las líneas son distintas. Estas fueron encontradas durante los trabajos que hizo Hiram Bingham en Machu Picchu. O sea que también son de la época inca. Recientemente, el arqueólogo Lidio Valdés, de la Universidad de Calgary, que viene realizando trabajos consecutivos en el sitio de Tambo Viejo, un sitio inca en el valle de Acarí, a más o menos 500 o 450 kilómetros al sur de Lima, que es un sitio administrativo inca asociado al camino inca de la costa y que también tiene vinculación con el Capasñán, encontró un dado de arcilla con las mismas características. O sea, el aspa en la parte superior, cuatro líneas horizontales incisas en un lado, tres en otro, dos en otro y una en otra. O sea que hay como un patrón que se puede repetir en estos dados prehispánicos que recuerdan al que hemos visto hace un momento con el dado proveniente de Ecuador, que es también prehispánico. En la colección del Museo Pachacama, existen otros artefactos de madera del periodo inca que han sido identificados originalmente por una investigadora llamada Dorothy Menzel a partir de materiales también inca del Valle de Ica, que ella les llamó juguetes, ¿no? Pero llama la atención que son muy raros, bastante poco usuales en la colección y lo interesante es que proviene del Templo del Sol, ¿no? El Templo del Sol obviamente tiene una función ritual muy exclusiva, ¿no? Y estas tabletas de madera que son pulidas no pasan de 12 centímetros de largo, tienen incisiones y tienen estas representaciones en una de las caras. Una cara es plana y la otra cara presenta incisiones de diverso tipo, ¿no? Entonces, tiene un centímetro de espesor aproximadamente. Tiene bordes curvos y las incisiones son solamente en una cara. Sin embargo, su contexto y los diseños que están presentes para es indicar que constituyen instrumentos manipulables en el marco de algún ritual no definido, ¿no? Acá vemos dos más procedentes de Pachacamac, ¿no? Y estos son los que encuentra Max Hule en un farto funerario y de la época inca en la costa sur, ¿no? Y que fue publicado por Doris Dimensel en el año 77. Son muy similares. Si bien los hallazgos arqueológicos de este tipo de artefactos relacionados al juego de la pichca son escasos, no cabe duda que comienzan a aparecer en contextos del periodo inca y en sitios de importancia religiosa o administrativa. Sitios como Pachacamac, Huaca Tres Palos, Machu Picchu y Acarí en territorio del Perú se suman al registro efectuado en Chile que mañana o más tarde vamos a escuchar. Cabe precisar que este tipo de artefactos no ha sido hallazgo en contextos de culturas previas del santuario de Pachacamac, por lo que parece ser propio del periodo inca. Es decir, entre el siglo XV al XVI y que probablemente se difundió al ámbito del imperio a través del Kapakñán. Podemos indicar que en relación a los dados prehispánicos inca son tanto de madera y cerámica. La forma puede ser trapezoidal o cúbica y los lados laterales les presentan uno, dos, tres o cuatro líneas incisas horizontales. Una de las partes, la inferior, lo que llamamos inferior, siempre es llana sin incisiones y la parte superior presenta un aspa simple o como el caso del dado de Pachacamac, varias aspas. Estos dados trapezoidales o cúbicos hallados en sitios ceremoniales y o administrativos inca asociados al Kapakñán podrían pues haber sido utilizados en el juego ceremonial de la Pichca y ser los antecedentes de los dados utilizados en el guayro hasta la actualidad. Esto es lo que brevemente podemos comentarles sobre el dado de Pachacamac. Muchas gracias. Gracias a usted, Rommel y a Denise por traernos este conocimiento. Y bien, ahora dentro del mismo Perú nos vamos a desplazar a otra parte de Perú. El mundo agrario andino también ha tenido otros rituales oraculares con la Pichca y este juego oráculo que se traslada a otra parte de Perú es una variante de todas las versiones existentes. El prestigioso y emérito investigador doctor Frank Loeben Salomon nos dice facilita el augurio anual para el agropastoralismo en el centro de la provincia de Guaruchurí departamento de Lima, Perú. La nota lúdica predomina pero las prácticas y creencias en torno al juego también traen consecuencias prácticas. El prestigioso investigador nos hablará del Guaira Guaira Pichcamanta en Pacota, Perú en el año 2000. El doctor Frank Salomon es John B. Murra, profesor emérito de antropología de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Su libro Los señores étnicos de Quito publicado por primera vez en 1986 fue reeditado en Quito, Ecuador en el año 2010 por el Instituto Metropolitano del Patrimonio con una nueva traducción. En el año 1991 publicó con George Yurio Este la edición quechua-inglés del prestigioso y legendario manuscrito quechua de Guaruchurí y conjuntamente con Stuart Schwartz editó los dos tomos sudamericanistas de la Cambridge Historia de los Pueblos Nativos de América en 1999 que es el libro que aún es vigente y de mayor trascendencia al respecto de la historia de los pueblos de Suramérica y que también incluye datos sobre los pueblos del Caribe y de América del Centro. Sus libros etnográficos sobre huachorí son Los quipocamallos el antiguo arte del quipú en una comunidad moderna del 2007 y el prestigioso libro La Montaña con Letras Un camino de pueblos peruanos con letras en español que narra junto con Mercedes Niño Murcia en 2011 toda la historia de la tradición oral y la tradición escrita ancestral de estos pueblos y también su último libro El altar de la montaña sintetiza la antropología de la religión tomando un caso ejemplar nos acercamos a escuchar al doctor Frank Salomon Muchas gracias por sumarse al equipo Les agradezco infinitamente la visita con tan distinguido grupo en un tema que nunca deja de fascinar Perfecto Ahí está perfecto Sí Seguimos en el tema ahora del Perú central no muy lejos del escenario de Pachacama Se habla de la provincia de Guaruchiri un lugar donde se han documentado desde fechas bien tempranas las prácticas de Pichka Ohio fíjense que este testimonio viene de 1571 en Guaruchiri un momento cuando posiblemente la mitad de la población había vivido sobre el encario así que así que esta es una tradición que atestigua muy bien la conexión entre la antigüedad prehispánica y nuestra época Estos lugares también fueron los escenarios centrales del clásico libro Quechua de Guaruchiri que Estela Maris acaba de comentar y no solo del magnífico Quechua libro Quechua que menciona múltiples veces a Pachacama sino también de documentos que expresan la incipiente lucha contra las tradiciones andinas que se llama la extirpación El mismo Padre Francisco de Ávila supo del uso de lo que él considero como ídolos utilizados para obtener augurios en diálogo con huacas mayores En la temporada de las primeras lluvias la línea diagonal que pasa por este mapa de la zona de Huaruchiri pasa muy cerca del pueblo de Tupicocha Tupicocha es el punto uno de los puntos claves para saber de la actuación del ayude checa protagonista mayor del manuscrito y Tupicocha tiene varios pueblos anejos uno de los cuales se llama Pacota esta es la población de Tupicocha en vísperas del año nuevo o sea en la época cuando teóricamente comienzan las lluvias y también comienza un complejo ciclo ritual que incluye el plenario de la comunidad la transición política la el festejo del comienzo de las aguas y también el empleo de las pichas oráculos como parte del festejo al inicio de los aguas vienen estas figuras misteriosas que en realidad son comuneros pero que se apartan del pueblo para asumir sus identidades místicas como los curcuches los curcuches son los heraldos del agua y que traen noticias de los cerros y los lagos dueños del agua invaden el pueblo y durante varios días regalan a los ciudadanos las dádivas de los cerros que son mayormente sus preciosas hierbas silvestres para curarse y son muy adorados también pertenece a esta etapa del año la reunión plenaria de los socios los socios son todos miembros por ley tienen que ser miembros de los días alius o parcialidades del pueblo las parcialidades de tupicocha son con pequeñas discrepancias los mismos nombres que asoman como grupos en el texto quechua de huaruchirí o sea que son instituciones políticas que han mantenido su vigencia desde por lo menos tiempos de los incas cada ayú o parcialidad ahora se dice trae a la reunión plenaria su equipo hereditario las parcialidades eligen en vísperas del año nuevo sus nuevos presidentes y portavoces los cuales van a representarlos en la reunión plenaria que se llama la varona en esta reunión se está eligiendo los nuevos dignatarios de la ayú segunda satafaska o satafaska en el original quechua cuando los miembros de la comunidad todo socio concurren al lugar llamado la varona expresan su deferencia a la cruz a la izquierda que se llama la cruz de trabajo y en el momento crucial del ciclo plenario asumen sobre sus cuerpos los quipos emblemáticos de la larga pasada de la parcialidad respectiva en el uno de los libros mencionados por Estela Maris se estudia pormenorizado este pormenorizadamente este trabajo de los quipos patrimoniales pero apenas se menciona otro componente de la secuencia ritual y eso es lo que tiene que ver con pichka en tiempos relativamente recientes el pueblo de Tupicocha delegó la práctica de la pichka a su pueblo anejo de pacota probablemente porque los habitantes evangélicos del pueblo objetan la continuación de estas prácticas según ellos incompatibles con el cristianismo pacota también tiene un lugar que se llama la va una en efecto todos los pueblos de esta constelación cada uno tiene su lugar para reuniones plenarias y siempre se llama la varona ustedes tal vez se acordarán de la existencia de una línea de buses en lima que se llama la varona que probablemente conmemora sin intención lo que una vez fue varona para los limeños esta esta casa es la varona de pacota y inmediatamente después de la reunión de contabilidad plenaria se lleva a cabo aquí la renovación del año político solamente para pacota la pequeña población se reúne en a lo largo de la varona en un extremo está la mesa de los oficiales salientes los que ahora van a culminar sus años sus términos de autoridad y al extremo opuesto están los ciudadanos en general y entre ellos los que van a asumir nuevos cargos de autoridad en el medio se demarca un espacio sagrado en la foto de la guarona de tupicocha habrán visto unas hierbas de páramo unas que son pequeños manojos de paja de páramo frescos que siempre son utilizados para apartar el espacio sagrado del espacio mundano aquí también lo hace y al punto intermedio entre las dos mesas está la cruz de trabajo y debajo de ella una pequeña mesa en el sentido andino de la palabra arreglada todo arreglado de esta forma los manojos de paja se llaman los huyuanes también se llaman guayabanas en las mesas se distribuye coca para todos los integrantes y detrás de las autoridades están las cocas o bodegas para enseres comunales aquí es el delegado de las autoridades que prepara la mesa y estas son las los dados de frichka perteneciente a tiempos pasados tupicocha y ahora pacota al empezar las deliberaciones todos los integrantes sensativamente toman hojas de coca por unos minutos para concentrarse la mente y hallar las soluciones de cualquier asunto público después del enfloro inicial las autoridades salientes rinden cuenta sumaria de sus actividades contestan preguntas y cierran las cuentas una vez realizados estos quehaceres se sigue una pausa para consumir la segunda vuelta de coca y para bailar en fila alrededor del recinto sagrado durante la segunda mitad el orden espacial se invierte los nuevos autoridades pasan a la mesa directiva mientras que los salientes cruzan al lado de los ciudadanos siempre caminando por la periferia del espacio ceremonial los nuevos dignatarios toman sus juramentos y se dirigen al público con breves discursos estos discursos incluyen una especie de bendición o ofrenda de voluntad a los dados el mayor a la derecha se llama el macho lleva las inscripciones AM y 1935 probablemente representa la el nombre y el año de la donación de este objeto a la colectividad bueno porque la huayrona se llama huayrona huayru fue el nombre ritual del valor uno o el as como explicó margarita gentile la falle dentro de la versión inca del juego pertonio en 1612 define ahora en haymar define huayru sitha como sinónimo del verbo haymar pizcas sitha o sea jugar pizca huayru menciona conjuntamente con la pizca un juego que él llama huayru de inaca posiblemente una versión femenina según Kobo los incas se holgaban jugando la pizca que es algún modo de dados y echando dado el rey dijeron a voces todos los presentes huayru huayru dando interpretación quechua la hipotética forma huayuna habrá significado lugar o ocasión apta para hacer huayru o sea jugar la pizca durante la segunda mitad se progresan se completan las tareas necesarias para iniciar el nuevo ciclo político cuando está completo la directiva pronuncia el fin de las actas y la gente se levanta de pie uno por uno la gente de pacota se dirige hacia la puerta la puerta única y mientras salen levantan las guayabamas guayabanas salen bailando se estima como importante levantar las guayabamas y seguir la línea de la periferia con gritos de triunfo y alegría ahora pasamos a ver el recinto sagrado exterior ahora estamos en el patio frente próximo a la casa guayrona que se o la colca no ofrece entrada para las personas laicas los únicos habilitados para entrar en esta cancha son los infaltables payasos autoridades siempre presentes en ritos guarochiganos de la temporada de lluvias en este caso se llaman el soldado y el gato o sea puma el juego del agurio como la reunión cívica moviliza las mitades en padrón alternante en el comienzo los dados macho y hembra son colocados sobre la mesa en el extremo desde donde tirará el equipo respectivo los salientes y los entrantes las mitades de la cancha se llaman sierra y costa barrio alto o barrio bajo desde el lado sierra o sea cuesta arriba cuesta metafórica pues es la cancha es plana los oficiales salientes inician el juego rogando a los cerros dueños del agua que surten lluvia textualmente dicen rogamos encarecidamente a los hermosos dueños en collo y mamacapyama que nos manden agua suficiente para nuestros cultivos para nuestros ganados para las flores silvestres de la tierra este es el gato haciendo sus maldades aquí están prestos a iniciar el oráculo el dado macho es algo más grande y su forma piramidal es algo más marcado debido a esta propiedad se para más fácilmente que la hembra al rebotar en el suelo el valor ritual del macho se considera como menor menor que el de la hembra la parada de esta se realiza con tanta dificultad que al forastero le parece casi aleatoria o sea que su comportamiento refleja menos la destreza humana y más la voluntad divina ambos dados prometen lluvia pero la hembra promete más lluvia y se llama más certera las paradas del tronco indican dónde caerá la lluvia si se para en la el lado costa o valle la lluvia caerá en el valle del río del río Lurín o en pastizales hacia la sierra de Germania y si cae en sierra pues la lluvia va a favorecer a las tierras altas de Paco el primero en tirar es el presidente saliente y utiliza el tronco macho el tirador se posiciona justamente al exterior del recinto grita guayra 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 pizcamanta y arroja el tronco al aire es la ocasión para gritos saludos cálidos y bromas con los payasos el clima social no es solemne sino efervescente y solidario los dos equipos no se burlan entre sí ni les importa quién gana porque nadie pierde en el momento al cual toca tierra el gato encierra o el soldado en costa brinca alrededor y anuncia si cae o para los payasos oficiales tienen la decisión sobre el número de turnos que cada equipo puede tomar cuando un tronco se para el turno pasa al otro equipo los payasos oficiales tienen la decisión sobre el número de turnos cuando la gente comienza a mostrarse exhausta se proclama el final exitoso del oráculo en 2000 el macho se paró en la costa durante el primer periodo y se produjo el mismo resultado en el segundo hembra no se paró tal pitch kamanta fue interpretado como presagio fructífero de los frutales y de las chakras bajas pero un año relativamente magro para los pastizales y las chakras altas sin embargo no causó consternación porque según los lugareños la prosperidad de pacota depende relativamente poco de las alturas de puna hasta cierto punto se interpreta el augurio como emitido por seres super humanos los dueños como juicio sobre la conducta moral de la colectividad si salen resultados favorables la gente se siente como congratulada por su no solo su éxito sino su conducta meritoria durante el año pasado esto esto es la práctica anual de de la ceremonia guayra guayra pichcamanta en un variante que a mí me parece muy relevante a los descubrimientos que genero guarita nos va a exponer mañana y con eso paso la palabra a los demás colegas muchas gracias doctor ron frank ahora pasamos a los comentarios y las preguntas bueno cantidad de felicitaciones tanto en el facebook live para todos los expositores saludan desde brasil desde la patagonia argentina saludan también desde mauricio desde otra parte de brasil los pueblos indígenas culturas indígenas de argentina plantean que importante lo que están exponiendo los investigadores para comenzar a trabajar la decolonización en las escuelas y acá hay una pregunta de paulo césar lanas castillo que pregunta a santiago ordoñez desde iquique tarapacá chile pregunta hay alguna relación entre el dado guairo con guaira o guaira con g de gato especie de horno utilizado para fundir metales en algunas partes de américa que tiene forma cónica con agujeros de anuide circulares no sé no sé santiago estás por ahí como no en realidad no tengo conocimiento de esta de esta definición de guaira en el caso ecuatoriano guaira más bien se le ha relacionado con el término quechua viento y hay una explicación en donde el tema de viento nuevamente cito a carsten que es la más antigua de las relaciones que he encontrado hace relación el tema de guaira con viento a través del alma que está contenida dentro del lado que es una de las explicaciones que da carsten pero si nos vamos para atrás en el tiempo más bien el tema este de guaira está asociado aparentemente con lo que mencionó justamente el doctor salomon si no me equivoco citando a cobo justamente como el as como el que gana el juego del guaira que tiene un vínculo directo en realidad yo no sé no conozco este tipo de horno haría muy mal en pronunciarme a favor o en contra de la propuesta porque definitivamente no tengo me voy a anotar para ver de qué se trata esto del horno que por ahí sí podría haber algún tipo de vínculo tal vez alguno de los expositores de Perú el doctor Rommel o la doctora Denise quieren responder si tienen información bueno este sí efectivamente la guaira es un tipo de horno de cerámica que se usa para el metal no ha sido reportado en la en la costa norte y es claro usan unos este unos tubos de cerámica para producir este una para aumentar la 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 temperatura y lograr digamos niveles bastante elevados de esta para que funciona mucho con el viento con la fuerza del viento pero este es lo que conocemos para ir por la para lo que es la costa norte del Perú bien gracias doctora Castro quiere usted también aportar o el doctor Mauricio Uribe están abiertos pueden hablar si acabo de escribir hola buenas noches acabo de escribir no sé si se escucha si si se escucha escuchamos perfecto bueno en realidad acá se han encontrado justamente nosotros en investigaciones arqueológicas hemos encontrado restos del hornito portátil de la guaira que justamente se asocia mucho con el tema del viento y que se usó para fundir justamente piezas pequeñas de metales así que eso sería como tiene un antecedente arqueológico ha sido fechado también incluso creo que si hay una antigua tesis sobre ese tema acá en la segunda región de Chile eso no sé si Mauricio quiere aportar algo más bueno la que habló recién es la magíster Victoria Castro que junto con el magíster Mauricio Uribe mañana en la segunda jornada de este conversatorio van a hablar de dos dados prehispanos del norte de Chile Rioloa el juego de la pichca y el dominio del incario en los andes del sur de Chile que también nos va a acompañar Genaro Huerita que recién lo nombró el doctor Salomon con pichca y oráculos en el antiplano y valles interandinos de Bolivia ahora bueno siguen los saludos las felicitaciones y aquí dicen felicitaciones el guairo está lleno de secretos y magia falta mucho para descubrir nuestras culturas excelente trabajo para descolonizar nuestras culturas bueno le recibieron felicitaciones que ustedes han respondido después saludo desde Honduras un abrazo fraterno María Victoria Vagnoli dice el juego como ritual en el contexto fúnebre y el 5 como símbolo del alma aplausos Mauricio Araujo Lima desde Brasil le gusta mucho lo que está oyendo de los expositores los pueblos indígenas le preguntan a la doctoranda Elsa Sinchi pregunta ¿lavan la ropa? ¿en qué momento? ¿y después la venden como juego? acá en Jujuy Argentina hacemos algo parecido soy Amalia Vargas Quechua muchas gracias Amalia por la pregunta bueno sobre la ropa en qué momento es después del entierro ese después puede ser inmediatamente después del entierro o puede ser dos días después del entierro o a los cinco días después del entierro porque una de las variantes precisamente ha sido esta modificación en los días sobre el velatorio si hoy hay muchas condiciones que obligan de hecho a un velatorio mucho más rápido entonces eso modifica también el tema del lavatorio de la ropa muchas de las familias por ejemplo se acomodan un poco para tener el tiempo libre entre todos porque como lo había dicho un poco en la exposición el tema del cinco es un poco más ya exclusivo de la familia nuclear y parientes cercanos entonces hay un acuerdo del día en el que todos pueden para efectuar el lavado ahora que hacen con la ropa después del lavatorio que en donde el recurso principal es el agua que es el elemento con el que se purifica en este caso todo lo que puede estar de alguna manera contaminado o en este caso se purifica de la muerte porque en el cinco la muerte es vista también como eso no algo contaminante y que puede llevarse a alguien más entonces lo que se hace es limpiar purificar con el agua y otros elementos también propios del contexto con hierbas sí y con otros aromas también presentes entonces qué hacen después con esa ropa en el caso de las de las zonas de los casos de estudio retornan en este caso ya al domicilio y luego de eso se da una especie de de entrega de estos bienes del difunto de la ropa de algunos elementos como cobijas o algo que le pertenece al difunto lo que hacen es repartir entre los miembros en los participantes en este caso del cinco pero bueno también es una repartición en este caso acompañada con un simbolismo bastante complejo porque lo que se da está cargado con una especie de 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 esencia del muerto no se da una casaca por ejemplo una chompa pero cargado con ciertas ciertos elementos que le pertenecían al difunto es decir una una chompa cargada de bondad es un elemento que se pretende que se siga manteniendo la vigencia o la memoria del difunto a través de esas características sobre todo relacionada con los afectos entonces por eso es que luego cuando hay esta repartición y quien se hace acreedor a uno de los bienes lo toma también como un bien preciado no es cualquier elemento o accesorio que se usa en cualquier momento sino también está asociado a una carga simbólica fuera si se lo hace con el juego el juego es parte de esta lógica que permite precisamente esa purificación y el devuelta a la vida se está dando continuidad incluso a esta alma dejándola ya descansar en paz y haciendo que los vivos retornen en efecto a la vida sobre sobre si hay relaciones nada más como un dato que lo voto no está con análisis pero lo dejo para posteriores análisis sobre esta zona de Jujuy y otras partes del norte de Colombia por ejemplo hay una relación muy cercana en este caso con los pueblos cañaris preincalcos de nuestra zona que fueron movilizados precisamente en el periodo inca como poblaciones mismacunas entonces por eso es que nosotros incluso tenemos algo similar en el lenguaje en el cantado del lenguaje en los cuencanos con estas zonas de catamarca de jucuy y otras partes del norte de argentina entonces nada más son datos que posiblemente nos lleguen o sea su análisis nos permita hacer otro tipo de conexiones también que lo lanzo así al azar eso yo quisiera completar algo pequeño yo ya tengo 59 años y recuerdo cuando estaba niño falleció mi abuela y mi abuela y ya que ella era de Ayacucho Sierra Central y estaba viviendo muchos años en Lima cuando fallece también le hicieron el lavado de la ropa y como dice Elsa también fue un ritual un tema muy de entrega de los de estos de estas prendas cuando ya fue enterrada fue entregada a los familiares cercanos el lavado lo hacían los hijos en este caso las hijas y también cuando falleció mi otra abuela de parte de padre que era de otra región del Perú que es Huarazo o Ancash exactamente lo mismo o sea que es una tradición muy fuerte por lo menos hasta los años setentas ochentas que esto se realizaba no solo en un pueblo tradicional sino también dentro de la misma ciudad gracias gracias a a ustedes bueno siguen llegando Rene Oscar Coca Cruz les dice saludo desde Bolivia Oruro 370 o 3.700 metros sobre el nivel del mar tal vez anoté mal Mauricio Araujo Lima les dice que observa mucha semejanza con juegos indígenas parecis del mato grosso de Brasil con lo que ustedes están hablando él es un investigador de juegos que nos conocemos hace muchos años con Mauricio y si no hay más preguntas que vamos a chequear en el facebook y acá les vamos a decir acá denis aporta querés aportar denis lo que estás diciendo de que hasta hoy se hacen las alturas de ayacucho no era solo para si puse una notita ahí a pie de página porque en ayacucho hasta hoy además velan las ropas no es cierto del difundo hacen una mesa con la ropa del difundo y después es lavada esa ropa para este terminar la ceremonia eso nada más este Estela o sea que nos estamos acercando a una una tradición ancestral que llegó más o menos hasta nuestros días y hasta la actualidad tal vez lo único que se fue tapando con este sincretismo cultural de la iglesia ya sea católica o sea las distintas religiones tal vez puede haber sido un poco los dados pero bueno muchas gracias a todos los que nos Santiago Estela Santiago te estaba pidiendo la palabra un pequeño un pequeño comentario sobre esto del 5 en realidad es completamente difundido en el caso ecuatoriano pero además del lavado de la ropa va de manera casi casi asociada el tema de limpiar la casa del muerto se barren incluso zonas impensables como el techo de la casa en algunas ocasiones con la misma intención de que el alma del muerto se aleje del espacio en donde estuvo en vida porque el muerto se convierte como decía Elsa en un en un personaje que es amigo pero al mismo tiempo se convierte en peligroso y puede incluso causar la muerte y vinculado con el tema del guairu es interesante porque en algunos relatos bastante antiguos se menciona que cuando no se juega el guairu el muerto se vuelve peligroso y puede matar a la gente matar a los animales y dañar los cultivos de nuevo otro vínculo con la agricultura entonces esto es interesante porque el 5 está directamente asociado con con todo el tema este del juego con dados y demás solamente eso Estela y si me permite solo para para cerrar un poco como había dicho al inicio y más bien pido disculpas porque a mí siempre me falla el tema de mi computadora pero como había dicho al inicio en el caso de las zonas de los espacios de los espacios surandinos ecuatorianos y yo pienso que también es muy difundido justo en lo que comenta Rom y lo de NIS el tema del juego está totalmente asociado con el hecho de comer y beber en exceso porque obviamente con el juego y con esa noción de tratar de cambiar en vez de la muerte la comida y la bebida se hacen son en este caso elementos totalmente de refuerzo de la vida entonces se vuelven una especie de fuerza incluso cuando cuando se brinda una copa lo dicen hay que tomar una fuercita y esa fuerza es totalmente simbólica como alejándote de la muerte y por eso es que comen y beben más de hecho quienes más cerca han estado del difunto en este caso y generalmente son quienes cargaron el ataúdo que incluso la viuda también bebe o el viuda en este caso porque son formas de alguna manera de alejarlas totalmente de la muerte entonces por eso había dicho inicialmente el juego tiene estrecha relación con estos otros elementos y solo en este caso allí como que hay una comprensión bastante integral de esta práctica en este caso después de la muerte bueno mañana hoy vamos a hacer a la inversa licenciado Cristian Vitri como es la vida de estos prestigiosos antropólogos y arqueólogos que nos acompañan a veces se produce un hallazgo y hay que ausentarse a la alta montaña donde quedan aislados Cristian tuvo que asistir porque dirige el proyecto Capagnán de Salta y esta madrugada avisó por su teléfono satelital que no podían salir del sitio probablemente algún problema climático así que mañana probablemente en lugar de haber abierto Cristian Vitri hablándonos del Capagnán la red de camino más amplia de América prehispana que también los arqueólogos antropólogos aquí presentes han participado en la red en todo este desarrollo de que el Capagnán fuera declarado patrimonio de la humanidad lo cual es algo maravilloso y es el camino entre los otros caminos como hablaba Rommel recién que había otro camino anexo al Capagnán donde se fue transmitiendo el dado y en mi caso se preguntarán de qué voy a hablar yo y yo voy a hablar de un dado que apareció aquí en la Patagonia y probablemente de pueblos que se conectaron con pueblos dominados por el Incario en Argentina toda la zona de San Luis Mendoza llegó el juego transformado más que en ritual más transformado en otra en otra estructura más de azar y recreativa que lo que hemos oído hoy y lo que van a seguir oyendo mañana de parte de el Magister Genaro Guarita el Magister Mauricio Uribe y la Magister Victoria Castro respectivamente de Bolivia y de Chile los esperamos mañana y les damos las gracias en nombre de este maravilloso equipo que me permitió compartir con ellos sus conocimientos que forman parte de mi investigación muchas gracias de la